Música ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Estamos nuevamente... Tapes de Árbun... Y a... Estirando la situación Estamos acá en la ciudad de Porto, en la estación de Convoios La estación de trenes Y tenemos un día para recorrerla porque esta noche nos estamos yendo para Milano Así que bueno, vamos a hacer una pasadita muy fugaz y a ver qué lindas cosas nos depara este lugar Música Pero estamos en la estación de tren no porque nos lo vamos a tomar sino porque es muy turística la estación Según pudimos pescar de oído en una visita llegada Esta estación cuenta con más de 20 mil azulejos Por lo cual está lleno de gente sacando fotos y demás ¿Qué opinas de la estación? Es bonita, pero es re chiquita y la verdad que de retiro es mucho mejor Y no estoy jodiendo Música 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 Una de las cosas que se puede reconocer como portuguesa son los azulejos Que se ponen en toda la fachada de las casas y de los edificios Y eso es motivo porque después de tantas guerras que tuvieron las pocas cosas que perduraron en el tiempo Fueron las fachadas de las casas Así que bueno, el azulejo quedó como una cosa icónica del país Y de hecho acá podemos ver como lo usan Para decorar hasta incluso piedras Y hacer una pequeña obra de arte Música 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 Bueno, después de dormirnos una siesta Porque nosotros no somos los típicos turistas Que están todo el día full aprovechando el tiempo Al mango no venía ahí Venimos para la librería que se llama Música Música Muy topón Una librería muy especial porque se inspiraron para hacer las salas de Harry Potter Así que parece que está bastante buena Pero no se inspiraron solo en eso Los dueños muy vivos cobran 5 euros la entrada Así que lindo negocio se armaron Ahora para ver la música inspiradora hay que arpar 5 euros Música Bastante buena la librería Tiene muchos libros relacionados claramente a la magia, a la ciencia ficción Música Muy buena Música Música Los libros de Harry están 15 euros más o menos los últimos que salieron Así que a los 5 de la entrada, 10 seguritos más, tenemos el último de Harry Música Música Muy linda la librería Hemos comprado unos libritos Para los que nos dicen ratas Para los que nos dicen ratas Llevamos dos libritos de Harry Para los que nos dicen que nunca gastamos en nada eh Ahí va para ustedes, para ustedes mismos eh Pagamos la entrada y después compramos cosas Exactamente y la verdad es que nos gustó muchísimo la librería Igualmente nos parece que la librería del Ateneo eh, en Capital Federal Está mucho, bueno nos estamos poniendo oscuros Está muchísimo, muchísimo mejor Pero bueno son cosas bastante diferentes Música Arriba del puente Y bueno La cuestión es que a Pes de Agromo le agarro un poco de cagazo porque Estamos un toquecito alto acá Agárrese de la baranda mujer Ay dale amor El tema es que acá pasa el tranvía Y pasa no es que toca bocina ni nada Estoy en el lodo La gente se agarra de la baranda La gente se agarra de la baranda Porque si La verdad es que es muy impresionante ¿Por qué tan sujeta esa baranda amiga? Toda la gente igual va así eh, no soy yo sola Es como impresionante no sé por qué Música Bueno Miri no podía más del miedo y se fue corriendo Ya ahí el vértigo pasó Si, porque el tema es que se ve acá por abajo Para abajo Entonces es como que estás caminando por el vacío Bueno Pudimos atravesar el puente ese Estamos con vida Ahora la cuestión es Cómo carajos llegamos allá abajo Hijo Nunca más eh Y entonces Mirita Estás gustando el paseo por Porto Yo cuando tengo hambre no gusto de nada Llegamos finalmente a los puestos de La Ribera Los restaurantes y toda esa perorata Y... Está muy lindo esto che la verdad Está bueno eh Buena fish pa Y Miri que querés comer Comer Cualquiera Parece que hay mucho hambre por ahí Definitivamente uno de los jugones más lindos que he conocido de Portugal Bueno vamos a degustar la famosa Francesinha Un plato típico portugués Aunque tiene un nombre francés Pero dice iña Pero dice iña Pero dice iña claro Está bueno Igualmente miren lo que es Un sánduche de carne con pan lactal Con un huevo arriba Y aquí está empanada el queso Salsa y papas Francesinha amigos Y para beber? Para beber una canequita Medio litro de cerveza Medio litro de placer Amigos Amigos hasta acá llega el episodio de hoy Nos vamos despidiendo con un poco de frío En la ciudad de Porto No hace frío No hace frío? Bueno Dame tu campena Nos vemos la próxima Chau Chau